Bueno, vamos. Se los hace tarde. Puedo llegar tantito después de las siete. Sí, pero yo he que desayunar temprano con Mina. Vamos. No, espérate. ¿Por qué? No más, aguanta. Huele a azufre, ¿no? Es la fábrica. Desde ayer el olor se está jalando por acá. ¿No lo vas a extrañar? Vamos, platicamos al rato. Terminas de entrenar. Córdoba, Nogales, Orizaba, Río Blanco. Súbale, ya se va. Polo. ¿Qué onda? Oye, te anda buscando González Dice que no te vayas a meter sin hablar antes con él ¿Ya estás listo para Jalapa, güey? Va a estar bien chido Dale, ahí nos vemos Hey, Leopoldo, llegas tarde, mano Llegaste tarde Voy a entrar a la City Pico ¿Quieres que te esperemos para desayunar? No, está bien Domingo está en la tienda comprándome algo para que coma rato Sí, ya vi Vine a ver si querías agua o jugo Agua, gracias ¿Qué vamos a hacer después de que se vaya? Nos vamos a quedar solos No metas en tus cosas Polio, por favor Por favor, very down Poder Gracias. 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 ¿Ya mero terminas? Para irnos a desayunar conmigo. Tengo que ir a trabajar. Tómate el día libre. No me gusta ser maltercio. Cállate, te encanta ser maltercio. Regreso a Mendoza en la noche ¿Te veo allá? Bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué haces aquí? ¿Tú ya no trabajas aquí? No renuncio oficialmente ¿Y solo vas a llevar eso? Sí, dos cajas y mi maleta ¿Y están chidos los dormitorios? Sí, bastante chidos Están amplios El edificio de enfrente es donde voy a tomar mis clases Así que puedo irme hasta en pijama si quiero No tengo la clase de siete, ya sabes A huevo, ya me gustaría ir en pijama al TEC No tengo la clase de siete, ya sabes No tengo la clase de siete, ya sabes Así que voy a tomar mis clases ¿Qué haces aquí? No tengo la clase de siete Gracias por ver el video 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 ¿Y a dónde vas tan solito? ¿No tendrías que estar empacando? No, de hecho necesito que me eches la mano ¿Acompañas? Ven, sube Tengo que ir a trabajar No importa Ahorita les llamamos y decimos que estás enfermo ¿Va? Compré algo Te va a servir para Toronto Faltan tres años Pero gracias Deberíamos ir a la playa En vacaciones No, nada No, echar la hueva Me mereces un descansito ¿No crees? Vas a estar bien Lo sé Lo sé No, nada Tengo que ir a trabajar solutions Lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!